¿Qué hace uno? No, oiga, la verdad. Se meten directo a sus casas y sacan lo que paga. Sí, ellos diario vienen preparados con marros, con cizallas, ellos para llegar a golpear. A ver si a la hora que vieron, ellos mismos vieron que se estaba quemando, ¿por qué no prestaron apoyo? ¿Por qué ellos mismos prendieron con suplete? ¿Por qué no ayudaron a pagar? ¿Ustedes llegaron con un toque? Ellos no fueron viéndose, sí. Un devorador incendio acabó con todo a su paso al interior de tres casas improvisadas, estas construidas de materiales diversos, en su mayoría madera, láminas y lonas. La voraz conflagración ocurrió justo en el corazón de la zona conocida como Pueblo Quieto, sobre la avenida Inglaterra y Juan Ruiz del Arcón, en la colonia Jardines del Bosque de Guadalajara. Fue minutos antes de las tres de la madrugada cuando múltiples reportes urgían la presencia de bomberos tapatíos, señalando que en los cruces antes mencionados, una vivienda ardía en llamas y presumiendo también que al interior había una mujer de la tercera edad que vecinos aún no habían visto salir de la finca. Fueron momentos de tensión, angustia, rabia y llanto por parte de los vecinos afectados, así como de quienes habitan en esta zona. Con cubetas, botellas y lo que podían, los habitantes de Pueblo Quieto intentaban sin éxito dar fin a las fuertes llamas, que por momentos alcanzaron hasta los cinco metros de altura. Entre la desesperación porque los cuerpos de emergencias arribaran al lugar, se escuchaban gritos enérgicos acusando a policías de Guadalajara de la Unidad para la Recuperación del Estado de Derecho y la Paz, mejor conocida como UREPAS, de ser quienes iniciaron el fuego en estas fincas. Fue el gobierno y los policías y esta no es la primera vez. Así culpaban los moradores de las casas afectadas, así como también vecinos aledaños a ellas. Minutos más tarde arribaron al lugar bomberos de Guadalajara encontrándose con arrasadoras llamas y por momentos con múltiples explosiones que provenían desde el interior de las fincas improvisadas. La zozobra y la angustia de los vecinos era por la presunción de que al interior había niños, mascotas y una mujer adulta que no habían salido aún de una de las viviendas. Por cerca de media hora, los bomberos trabajaron en el lugar para erradicar parcialmente el fuego. Debido a los materiales con los que estas viviendas están construidas, las labores se prolongaron más allá de la hora y media, tiempo en el que aún cuando las llamas parecían sofocadas, desde el interior de las viviendas continuaban emanando densas bocanadas de humo. El reclamo en la zona se hacía cada vez más fuerte. Fueron los urepás los que llegaron y con un soplete le prendieron. Así continuaban los reclamos y señalamientos en contra de los oficiales de la Comisaría Tapatía, quienes varios minutos después arribaron al lugar para atender los puntuales señalamientos que los colonos hacían en contra de sus uniformados, con quienes por momentos la situación se tornó áspera, aunque por fortuna no se llegó al conato de riña. Ellos agarraron a una señora, la tablearon y la iban a quemar ahí con todo y todo. Ellos se fueron prendiendo y los niños a llorar y llorar porque estaban quemando sus casas y ellos se fueron riéndose. ¿Cómo? Oiga, la verdad. ¿Es que no es la primera vez, verdad? No, no es la primera vez, varias veces los han subido, pero uno no les va a ganar a esa gente. ¿Tiene identificado algo en especial? Pues ahí ellos, no sé quién ante ellos trae fotos, pero pues que se gana, uno no nos hacen caso, ¿por qué? Porque no tenemos dinero, porque somos pobres o por qué. Comandantes y oficiales de la Corporación Municipal dialogaron con algunos vecinos pidiendo pruebas y videos para poder aplicar sanciones correspondientes en caso de confirmar la responsabilidad de alguno de los integrantes de Urepaz en el origen del incendio. Esto sumado a los múltiples señalamientos que vecinos hicieron sobre agresiones físicas, así como de tortura en contra de habitantes de Pueblo Quieto. Lo mismo que también extorsiones e invasión de las viviendas y sustracción de parte de su homenaje y dinero en efectivo. Cada uno de los señalamientos en el lugar no pudo ser confirmado ni evidenciado, salvo un acto de agresión física en contra de un presunto habitante de Pueblo Quieto, el cual se aprecia en un video siendo víctima de tortura por uniformados de quienes hasta el momento se les conoce a qué corporación pertenecen. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.